Vamos a continuar con esta noticia que habla el plan de paz de los asesores de Trump para Ucrania. Cortar la ayuda militar si Kiet no acepta un diálogo con Rusia. Atención, dice el expresidente de Estados Unidos, el señor Trump, tiene sobre su mesa un plan para poner fin a la guerra de Ucrania. Dos de sus asesores de seguridad, antiguos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, durante su administración proponen retirar la ayuda militar a Kiet si el gobierno ucraniano no inicia conversaciones de paz con Moscú. La agencia Reuters informó en exclusiva que el teniente general retirado Keith Kellogg y Frey Craig proponen establecer un alto fuego e iniciar las conversaciones en base a las líneas del frente establecidas en el momento. El asesor de Trump sostiene que Kiet no tendría que ceder territorio formalmente, pero considera que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tendrán la capacidad de retomar todo el territorio ocupado por los rusos a corto plazo. Pues ahí tenemos amigos, el plan del señor Trump es parar automáticamente la guerra en Ucrania y que se pongan a negociar. Señor Magán, ¿qué opina usted de este plan del señor Trump? Pues muy delicado, muy delicado. Tenemos que tener en cuenta una cosa, después desafortunadamente de la operación de Hamas que está detrás de ella los iraníes, del 7 de octubre en Israel, Ucrania ha desaparecido de los medios de comunicación. Es decir, la guerra de Ucrania ha pasado a una especie de lugar que no lo siguen ni le interesa a nadie, salvo cuando de pronto desafortunadamente hay un bombardeo especialmente duro por parte de las tropas rusas y tal. Yo creo que a pesar de la presencia internacional de Zelensky con el encuentro de Suiza recientemente con más de 100 países para intentar un proceso de paz en donde no existieron ni China ni Rusia, que fundamentalmente el China avala un poco a Rusia y tal, la situación en el frente no nos podemos imaginar lo terrible que debe ser. Yo recientemente, esta semana pasada, vino un amigo mío ruso que salió camino de La Habana para allá y me contaba situaciones que están viviendo el pueblo ruso de un grupo generacional que son los que van al frente que probablemente desaparezca porque hay miles de muertes que no nos damos cuenta. Yo creo que Trump tiene que serenarse, tiene muchas posibilidades de ganar sin duda alguna las elecciones pero tiene que serenarse para interpretar el enfrentamiento, la agresión de Rusia a Ucrania no solamente desde un punto de vista de los intereses estadounidenses sino de los intereses europeos y en definitiva de los intereses geopolíticos a nivel mundial. ¿No cree usted que Estados Unidos ha utilizado a Ucrania para hacer un enfrentamiento a la especie de guerra fría y en ese enfrentamiento Ucrania se está llevando la peor parte en todos los sentidos? Bueno, la guerra fría, más que guerra fría, sería guerra calentísima. Calentísima, calentísima. Sí, pero que ahora ha dicho, toma, peleate el señor, de hecho, según las informaciones que llegan cuando Putin entra, había un acuerdo ya entre Ucrania y Rusia y tanto el primer ministro del Reino Unido como el presidente de Estados Unidos dicen que no, que se rompa ese acuerdo, que van a ir al enfrentamiento pero claro, eso supone, ese enfrentamiento con un gigante como Rusia supone que Ucrania está desapareciendo del mapa. Bueno, desapareciendo no tanto, está aguantando, creíamos que iba a aguantar menos yo pensaba que realmente, como la mayor parte de los ciudadanos europeos que iba a ser un paseo militar y no lo es tanto, entre otras cosas porque el ejército ruso debía ser un desastre, que es decir, se había quedado en los años 90 o cosas así. Yo creo que es un tema muy delicado, es decir, ahí evidentemente la justificación que da Putin y Putin es un enemigo de nuestras libertades, eso lo tenemos que tener muy claro, Jesús Ángel es un enemigo de nuestras libertades. Este individuo, el señor Putin, intentó desestabilizar Europa a través del intento de independencia de Cataluña y eso está verificado, eso está analizado y justificado y contrastado. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta que desafortunadamente tuvo una oportunidad tanto Rusia como Europa para hacer un encuentro en la época, posteriormente a Gorbachov porque pasa que Gorbachov no le dio tiempo y tampoco era un tipo demasiado querido por los rusos pero hubo un tiempo que podíamos haber acogido a Rusia. Rusia es muy especial, Rusia es un país tremendamente especial, es gigantesco, hay muchas sensibilidades, son 130 millones, si no me equivoco, 130 millones de habitantes y tienen ese sentido del imperio ruso que siempre han tenido. A mí me parece que es muy delicado el frente de Ucrania para Europa, es un frente de mantener realmente las libertades. Ahora, es una guerra que tiene que llegar un momento en que tiene que haber una negociación. O sea, está de acuerdo con Trump, que negocie, lógicamente. Exacto, que negocie pero no retirándole el apoyo militar que es, o sea, Zelensky y el pueblo ucraniano ha aguantado el envite de los rusos porque hemos estado Europa y sobre todo los norteamericanos soltando pasta y armamento tremendamente. Es un tema muy delicado que veremos los próximos meses con las elecciones en los Estados Unidos, que es lo que ocurre. Ah, perdón, y una cosa, tenemos que tener en cuenta que la ayuda militar americana estuvo durante muchísimos meses embargada en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos a consecuencia del Partido Republicano que luego hubo uno tal y la permitieron. Pero quiero decir que esa polémica que aduce Trump la vienen padeciendo en la política americana desde hace tiempo. Tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús. Un gran saludo. Está en La Paz, nada más y nada menos. En Asunción, querido amigo, de la Comisión de la Organización de Estados Americanos. Pues, Don Hugo, ¿qué opina usted del plan de paz de los asesores de Trump para Ucrania? ¿Cortar la ayuda militar a Kiev y si Kiev no acepta un diálogo con Rusia? Bueno, yo iría por partes, ¿no es cierto? Creo que el problema de este tipo de declaraciones es que se presta a las traducciones y las traducciones casi siempre reflejan las opiniones de aquellos que las realizan. Lo cierto es, y creo que usted está al tanto, desde que hasta la semana anterior yo estuve en Odessa, Ucrania, y tuve la oportunidad de visitar las líneas del frente en Herzl. Bueno, lo primero que hay que decir es que el pueblo ucraniano tiene una amplia facultad de decidir qué quiere y qué no quiere hacer y ha demostrado una voluntad de resistencia enorme. Lo segundo, una gran parte de la producción ucraniana se está volcando a un esfuerzo de guerra constante que ha logrado autonomía en muchos aspectos. Tercero, buena parte de esta ecuación no pasa solamente por los Estados Unidos, pasa por una Europa que tiene que darse cuenta de que Ucrania hoy día contiene al oso ruso y de que en buena medida debe comprender de que las ambiciones de Putin no terminan en las planicies ucranianas. Tienen que ver con el flanco norte, tienen que ver con los países del Báltico, tienen que ver con Finlandia. Y en ese sentido también eso tiene un peso muy grande en lo que se deba definir. Finalmente en Estados Unidos. El señor Trump le está hablando a su base, pero el señor Trump presidente es otro cantar. Primer aspecto, querido Jesús, de los 61 billones de dólares de ayuda liberada, que no toda es para Ucrania, esto también es pasto de la campaña, buena parte fue soporte para Israel y algunos programas que eran de interés de la administración del señor Biden. Pero buena parte de este dinero no está yendo en divisa, en moneda, hacia los ucranianos. El señor Trump está yendo a pagar en buena medida la producción de equipos, de bienes y de armamento que produce la industria americana. Y el señor Trump es muchas cosas, pero mal negociante no es. Y en el trade-off esto le ha permitido demostrar que tenía razón en un aspecto fundamental. La OTAN había descuidado de manera absoluta el cumplimiento de la inversión contemplada en el tratado para el sostenimiento de sus capacidades militares. Y creo que en todo esto habrá hoy quien se quiera aferrar a ello para decir de que Trump de alguna forma le hace el juego a Putin. Yo no sería tan ligero y vuelvo a repetir. Una cosa es Donald Trump candidato en el sendero de la campaña y otra será Donald Trump, si el electorado norteamericano así lo define, presidente. En definitiva, lo que tratar de decir, que no va a ser tan fácil solucionar la Ucrania como lo plantea Trump. Bueno, lo que yo puedo decirle por haber estado en el terreno, porque usted sabe que yo tengo una situación docente y de investigación en el área de defensa, la ecuación de seguridad para los Estados Unidos no se restringe o se limita a lo político. Si usted ve lo que dice, por ejemplo, el general Dempsey, o por lo que ha habido últimamente en exmiembros del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, la ecuación militar es muy conveniente. Hoy día Estados Unidos logra la degradación de su adversario convencional más efectivo con una inversión que a duras penas alcance el 3% de su gasto militar. El problema del trade-off, querido Jesús, es que de nuevo hay que entender que para Putin las ambiciones no terminarán en el Níper ni en el Don, sino que alcanzan más allá, van al vístula, van a la unión de la madre Rusia con el enclave de Kaliningrado, van a la interferencia en asuntos europeos que miran más allá de que en su momento será la brecha del Zuhalki o lo que fue en su momento la brecha del Fulda. Y ahí hay que entender que el día de que Putin cruce el umbral del artículo 5, ya serán muchachos norteamericanos en uniforme los que tendrán que venir a combatir lo que hoy contienen los ucranianos. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice, el juez levanta parcialmente la orden mordaza contra Trump días antes del primer debate electoral contra Biden. Dice que el juez Juan M. Merchant modificó este martes la orden mordaza contra Trump, permitiendo así que el expresidente pueda hablar públicamente sobre los testigos y miembros del jurado en el juicio por los pagos secretos a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels, que provocó su condena por varios delitos graves. ¿Qué opina de esta decisión del juez que, digamos, le permita hablar a Donald Trump sobre este tema? Mire, Jesús, con esto, y yo creo que esto lo hemos conversado más de una vez con usted, la impresión del electorado norteamericano ha sido contundente y se refleja en la cantidad de donaciones no corporativas que ha recibido la campaña del presidente después del fallo de la corte del señor Merchant. Y está muy claro de que no es justo, no es correcto, ni es coherente sujetar a un ciudadano a un estándar de ley diferente por su orientación, su opinión o su militancia política. El señor Trump tiene el derecho, y esto lo sostengo desde una posición principista, a poder expresarse como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos con respecto a un proceso en el cual se ha puesto en cuestión no solamente su acción como funcionario público, sino su honorabilidad como ciudadano. Creo que es saludable el levantamiento, pero si tuviera que opinar sin de ninguna forma ser demócrata o republicano, yo no veo el por qué tenga que haber una mordaza para restringir lo que el ciudadano Donald Trump pueda decir u opinar que lo haga diferente a cualquier otro ciudadano de bien en el territorio de los Estados Unidos. Pues don Hugo Hacha, un placer tenerle a usted aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Igualmente, querido Jesús.